Eh, cuidado, hemos nacido pa' esto, ¿sabes tú? You know, eh, ¿tú lo sabes? Eh, que no me estén jodiendo, eh, que no me estén jodiendo Es Alberto, hijo de puta, ¿qué me dices? Green Coombeats, sé yo dónde me encuentres Para todos los primatos que me buscan, el jardín más verde de mis placeres Ese respeto pone marca de la casa, tú me pones una copa, yo pongo el jasa Es que me mata, el placer me mata, estoy en delirio de cati, de cata en cata Fucking all, view, space del porta, hasta la polla joder, me mato pipa Va el solo, rapicis en la arganzuela, entre la vía, porrazo, bandana, zorra Eso es real, sí, eso es real, que retraten a mi hermano en su ciudad Es así, que le jodan a envidiosos, salgo a la calle con latinos y mafiosos Abajo mío gasolinera estalla, es el amor real, si nada falla Son mis ratos con mi querida, querida, el 28 del 9, bienvenida En mi barrio se retrata otro estilo, en la romana canela, basucos chinos Rampaela con carrazos en sus calles, hilando finos tatuándose las carnes Ah, tú mira aquí, esto es mal, si son las calles, tú serás el fin Tú mira aquí, esto es así Ponte de rodillas que llegan mis hermanos, que no, que no, que no te fallo mamá Que estoy limpio en cuerpo y alma, rodeado de lujo todo lo que el lujo aparta Arrimao a ruinas jugándolo a las cartas Hay heridas que duelen pero no sangran, hay dolor de corazón y de garganta Ah, hay dolor en el odio que me quema, rap, la calle y amor aguantan mi pena De madres, pistolas, consumes a solas Te esperan homies que tienen el achante, puerta de atrás y buscándote el desmarque Al rap, rap y a la vida al amblujo, familia haciendo lo justo Danciani, gritan a voces en batalla de gallos y fumando, ¿sabes? Moviendo culo, scud, si no estás buena Putos pijos que no llegan ni a la suela Dedicados a gastar y ver viñetera, si caíste de boca por mi escalera Buscan mis penas, mira marico, soy el Alberto, te lo digo, te lo explico Que quieres jugar a ser jodido, no te confundas que esta la has perdido No vas a cumplir aquí, esto es para ti Ponte de rodillas que llegan mis hermanos No vas a cumplir aquí, esto es para ti Eh, que si es Si, si, si Si, si, si Si, 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 si Gracias por ver el video.